Hola, hola chicas, ya las extrañaba, este, esta campaña se me hizo súper larga, no sé por qué, siento que las abandoné mucho, siento que esta campaña estuvo muy, muy, muy larga, no sé, este, esta es la campaña número 16, es esta, me llegó hoy apenas, hoy, primero de noviembre, me llegó mi campaña 16, que es esta, ya muy navideña la caja de, de level, de verde, con copitos de nieve, este, ya se siente muy, muy cerca, la navidad, la caja está sellada, este, vamos a pasar a abrirla, chicas, ahí discúlpenme si ando sin maquillaje, esta vez sí, de plano, no traigo nada, me acabo de bañar, porque ya son como, ay no sé, para qué les miento, casi las 10 de la noche, aquí en Monterrey, y pues ya me di un baño para, para descansar, pero sin antes, pues quería grabar, este, este video, y después ya irme a descansar, listo, 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 ahora no ocupe cuchillo ni nada, la abrí más fácil, aquí está mi pedido, está pesada la caja, está grandecito, aquí está mi pedido, aquí está, este, algunos de estas cosas, chicas, yo las adquirí, este, nadie me las pidió, yo las adquirí en la conferencia que hubo aquí en Monterrey, tuvimos una conferencia, las consultoras, y ahí podíamos adquirir diferentes packs, o kits, este, que la loción con un labial, por X cantidad, o sea, un precio económico para nosotras como consultoras, y venderlas a un mejor precio, ¿verdad?, que se vean, este, mejor nuestras ganancias, y pues adquirí, en la conferencia, creo que 7 packs, no recuerdo muy bien, pero ahorita vamos a pasar, este, a ver qué hay, algunos son los packs de la conferencia, y otro es pedido de mis clientes, paso a enseñarles, estos lentes, chicas, los pedí para mí, porque me gustaban mucho, estaban como en 2.99, en Essica, viene así con su, con su empaque de, y dice Essica, así, muy bonito, hay un zipper, y adentro vienen los lentes, me gustaron bastante, más con este, con este detalle, que son como, son 4, brillan bien padre, como diamantitos, haz de cuenta, y brillan bien bonito, la verdad, me gustaron mucho, si se me hicieron caritos, la verdad, pero pues, me gustaron, este, ay, ya que no no maquillaba, me los voy a dejar, este, si me gustaron, y pues, ni modo, hay que darnos una que otra vez, es, un gusto, ¿verdad? este, pues, esos son los lentes, que yo pedí para mí, mi mamá me pidió esta crema, esta crema, multicreme, loción corporal, hidratante, para piel, extra seca, está súper grande, no me la imaginé tan grande, es de un litro, no me la imaginaba tan grande, pero bueno, miren, yo, yo siento que me la va a encantar a mi mamá, yo creo que no creía, ni ella, ni yo, que fuera, tan grande, pues, la crema, bueno, seguimos, chicas, no sé, estoy teniendo, algunos problemas con, con los videos, me está cortando, no sé qué esté pasando, pero bueno, siguen estos, estas colonias refrescantes, pedí tres, y, cada una, trae, su labial, ya no sé cuál es cuál, pero, venían en promoción, por ejemplo, una loción de estas, con un labial, a un precio, obviamente, precio consultora, ¿verdad? otra de estas, y no sé, un labial así, por X cantidad, y así sucesivamente, o sea, todo, todo lo aproveché, este, todo lo aproveché, con un labialcito, era de que, un body, una loción, y un labial, por tal cantidad, por tal cantidad, este, a precio para nosotros, las consultoras, y nosotras, venderlo, a un mejor precio, ¿verdad? También pedí, no, estas sí me las pidieron, chicas, esta la pidió una clienta, los Miss Sexy, este es el, Provocative, y el, el normal, el Miss Sexy, con brillito, esta huele delicioso, esta yo la tenía, ya la estaba usando, y mi hermana la, la olió, y le encantó, me la compró, siendo que la dejé como por aquí, o sea, no tenía mucho usándola, y ella como quiera la quiso, porque huele, delicioso, la rosa, huele, exquisita, e igual también venía, con un labial, voy a tener que checar la hoja, de que labial, venía con cual, porque, no recuerdo la verdad, no recuerdo, también este set, chicas, este es un set, nuevo, este ya había salido, fue el primero que salió, si no me equivoco, y después salió esta crema, hasta en esta campaña, 16, salió esta cremita, mi sexy, es una loción perfumada, hidratante, para tu cuerpo, y huele, deliciosísimo, está sellada, no la puedo oler, pero, me supongo, que huele, riquísimo, si huele igual a este, ya chicas, de verdad que, lo súper recomiendo, también pedí, estos dos desmaquillantes, uno es de una clienta, y uno lo pedí extra, dos desmaquillantes, estos me gustan mucho, la verdad chicas, yo lo uso, para desmaquillar, mi rostro, y la verdad, me lo deja, súper padre, también una, esta venía gratis, con no sé qué cosa, tengo todo perdido, chicas, como apenas, acabo de abrir la caja, ya no sé, qué va con qué, qué labial, va con qué loción, apenas, voy a poner todo en orden, pero pues, primero les estoy haciendo el video, les estoy mostrando, este es un esencial, dos en uno, micelar limpiadora, este venía con algo, no sé con qué, pero es la pequeña, es la chiquita, como viene gratis, pues es una muestra pequeña, también pedí, este perfume, In Love, este sí, yo lo pedí extra, y este venía, con, un labial, este también lo pedí, en la conferencia, estos no son, bueno, son labiales, pero más bien, es como gloss, así se le dice, aquí en México, gloss, o, brillo, para labios, porque pues, en sí, no es un labial, que te dure, ni un labial, que pinte, o sea, es simplemente, brillo, brillito, en los labios, y ya, es todo, pero pues, venía de regalo, con, las lociones, y pues, bueno, de regalo, vienen, un brillo, para labios, y, un labial, hidra, 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 de saison, están viniendo, de regalo, el brillito, para labios, o los hidra, ful, de saison, eso es lo que están poniendo, de regalo, en la compra, de las lociones, aquí, tengo otra loción, mi sexy, pero esta, la shine, es diferente, o sea, que pedí, las tres diferentes, la rosa, la provocativa, y la shine, quiero tener en, ¿cómo se llama? en stock, en disponible, muchas, muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas, para mis clientas, este, porque pues, ahí viene la, ahí viene la temporada de, del regalito, del intercambio, que en la posada, a la comadre, a la amiga, a la tía, a la hermana, entonces, quiero tener muchas cositas disponibles, a la venta, aparte del pedido de mis clientas, ese pues, ya es venta segura, es un encargo, por eso pedí, aparte más cosas, en la conferencia, pedí siete paquetes, y acá, aparte, del catálogo, de nuestro catálogo, pedí más, chicas, discúlpenme, si me estoy equivocando mucho, de hecho, ya no me equivocaba tanto, este, la verdad, me desacostumbré, en este ratito, que les dejé de grabar, ese tiempecito, me desacostumbré, o será que ya ando muy cansada, ando muy cansada, porque desde la mañana, estoy, en pie, con mi hija, la mayor, que le tocó, lo de la, este, la tradición, del día de muertos, este, y anduve, desde bien temprano, entonces, si les pido, una disculpa, si ven que, como que, me equivoco, o no sé que estoy diciendo, eh, ando cansada, ya me di un baño, ya como que el baño, me está, me adormeció, pero no me quería dormir, sin antes grabarles el video, ustedes se merecen, pues claro que, otra cara, no está, este, se merecen que, pues como siempre, lo que siempre he dado, siempre le he echado ganas a mis videos, este, mis videos no son wow, porque pues, no están ni siquiera editados, ni tienen un intro, ni un final, entonces, pues lo menos, lo menos que ustedes, se merecen, es que yo, esté al 100, pero hoy sí, chicas, estoy muy cansada, me arden los ojos, con el flash, este, pero pues aquí estoy, chicas, no fallándoles, la verdad, si me dormía, al siguiente día, ya iba a entregar las cosas, de pedido, si solamente les hubiera enseñado, o sea, lo que iba a tener disponible yo, no les iba a enseñar, lo demás, por eso lo quise hacer, antes de dormir, espero me disculpen, este, que me equivoque, que esté pausando, que esté como tartamudeando, porque, como que, lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo bien, no sé ni qué estoy diciendo, este, entonces sí, les ofrezco, les pido una disculpa, este, y pues bueno, vamos a seguir, ya solo queda poquito, y, y ya, se acaba el video, este, también me pidieron una, loción de saison, de sandía, es una colonia refrescante, que huele muy, muy rico, mi mamá ya me había pedido esta, y la de pera, y huele delicioso, y aquí está otra de, otra de mora, entonces fueron, en total de estas fueron, dos de mora, y dos, de, berry cocktail, y todas con sus, labialcitos, aquí hay otro labial, fíjense que no sé, si estén dando los mismos tonos, no me fijen eso chicas, miren aquí tengo varios, pues de todas las lociones, que tengo que pedir, son varios, todos son hidra full, de saison, todos, pero lo que quiero saber, es si es el mismo tono, por ejemplo, este es rosa nude, este es grape, no, son diferentes tonos entonces, este es ruby matte, ruby matte, perdón, este es fuchsia, y este es rosa nude, solo dos se repitieron, y los demás son tonos, este son tonos, diferentes, son variados, también me pidieron, este labial, este líquido de level, rose intense, que es el tono, fuchsia vivante, y pues no se los puedo enseñar, porque está sellado, y este es un pedido, y también me pidieron, un duo tattoo, rosa romance, que es este, no sé si se distinga, rosa romance, rosa romance, también me pidieron, este también es pedido, es un rosa nude, de los labiales, de estudio look, de Sison, de Sison, de Sison, es este, casi no se ve, el tono, ahí está, es este, ya saben que mi cámara, es pésima, para enfocar, grabo con el celular, así que, no espero mucho, y por último, de pedido, este también yo lo encargué, es un sweet black, de Sison, es este, este me encanta su aroma, ya lo olí en el catálogo, y está bien rico, es un, como un aroma dulce, es como un aroma dulce, y está bien rico, y estas bolsas chicas, venían, estas bolsitas, venían en la compra de, no me quiero equivocar, de este, era la bolsita, la colonia, y un labial, así era, este, el kit que venía, en los catálogos, esta vueltita, metálica, que es de un color, azul metálico, por un lado, fuchsia metálico, por el otro lado, la loción, y un labial, de hidraful, de Sison, por un precio, la verdad, muy accesible, para la, la clienta, muy accesible, y pues, aprovecharon, tres promociones, también me mandaron, los, catálogos, de la campaña 17, bueno, yo los pedí chicas, porque ya me habían llegado, en la campaña pasada, me habían llegado, los 17, y yo pedí otros, porque pues, de repente, los presto, me los piden, y pues, quiero tener otro juego, por si alguien más los quiere ver, o aquí en mi casa, que mi mamá, y mi mamá, y mi hermana, me compran mucho, entonces, pues para que los vean, y me compren más todavía, ¿qué más? ah, y, no podían faltar, los catálogos, de la siguiente campaña, bueno, no, no es la siguiente, la siguiente es la 17, los catálogos, por adelantado, de la campaña 18, estos son, veo la portada, y cada vez, se siente, más la navidad, la verdad, los catálogos, de la campaña, 18 de level, de Sika, y este no está navideño, el de Sison, no está navideño, pero, si me imagino, que han de venir, muchas promociones, me imagino, que han de venir, promociones, pues para navidad, este, pero si, ya, y nuestro catálogo, de mi negocio, que es exclusivo, para nosotras, super, super navideño, ya con el pinito, los regalos, de, de Belcor, de level, de Sika, que no pueden faltar, verdad, obvio, y pues, mi hoja de pavo, y es todo, un flyer, de promoción, de la promoción sorpresa, es todo, ya, no hay nada de mi caja, bueno chicas, eso es todo, nuevamente, les ofrezco una disculpa, por salir así, para ustedes, con estos pelos, estos cabellos, ya todos secos, este, con mi cara, pues, lavada totalmente, y equivocándome, a cada rato, porque, pues, ya ando cansada, pero, pues, soy mamá, y las que tienen hijos, me van a entender, tengo dos niños, este, entonces, si acabo muy, muy cansadita, hoy me tocó limpieza, en la casa, entonces, más cansada, terminé, andar de arriba, para abajo, en la escuela, de mi hija, la mayor, venir, y pues, limpiar la casa, más mi pedido, si es, es cansadito, pero lo hago con mucho cariño, la verdad, los videos que lo hago, el video que hago para ustedes, este, pues, voy a decirlo, verdad, no gano nada, nada monetario, yo lo hago, porque me gusta, porque me gusta enseñarles mi pedido, este, y la verdad, he aprendido, mucho, de las chicas, que también, graban como yo, la verdad, he aprendido mucho, me pongo a ver sus videos, este, a veces no los veo rápido, cuando los suben, a veces sí, a veces sí tengo tiempo, a veces no, los veo yo un poquito después, pero los veo detenidamente, los veo a gusto, los veo con tiempo, este, pues para no verlo rápido, adelantarle, y ahí sí, ya lo vi, no, sus tips, los tomo en cuenta, aunque a veces no parezca, porque me sigo equivocando, este, pero le echo la culpa, lo cansado que estoy, este, sí, me doy el tiempo, de ver sus videos, en algunas veces, les comento, si no tengo tanto tiempo, de comentar, les doy like, apoyándolas, porque entre nosotras mismas, nos tenemos que apoyar, como mujeres, que somos trabajadoras, emprendedoras, nadie tiene por qué, pues tenerle envidia a la otra, porque tuvieran más suscriptores, eso, yo no me fijo en eso, en que si alguien tiene más suscriptores, o menos suscriptores que yo, si tiene más, le comento, si tiene 100, 200, pues no le comento, para nada, yo no me fijo en eso, yo me fijo, este, en su, como les digo, en su empeño, en su trabajo, este, como les digo, si no hubiera grabado ahorita, ya no les hubiera grabado esta campaña, la verdad, entonces, pues bueno chicas, ya parezco disco rayado, pero, les ofrezco una disculpa, espero que en la siguiente campaña, no salga con esta cara, este, salga descansada, este, aunque sea un poquito arreglada, para ustedes, ni mis uñas, las tengo arregladas, desde mi primer video, me han chuleado mis uñas, siempre veo que me chulean mis uñas, que qué bonitas uñas, ni ahorita, eso traigo, miren, ni ahorita, hoy si ando, así, ya voy a dejar de grabar, y me voy a acostar, a descansar, gracias a dos, mañana no hay clases, por el día de muertos, que es dos de noviembre, y pues voy a descansar bien, bueno chicas, les mando, un beso, y un agradecimiento, por estar viendo, este, mi video, por acompañarme, una vez más, como siempre lo hacen, y a las chicas, que es primera vez, pueden ver desde mi primer video, este, si les interesa, este, y si les interesa, pues me regalan un like, se suscriben, y si no, pues, gracias como quiera, por regalarme un poquito de su tiempo, ok, bueno chicas, nos vemos en la siguiente campaña, si Dios quiere, este, y pues, no tengo más que decirles, más que, hasta la próxima, bye, y, y, y,